En Argentina todo se puede cambiar menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. En Argentina todo se puede cambiar. En Argentina todo se puede cambiar. En Argentina todo se puede cambiar. Y ella fue la que averiguó que yo tocaba tangos. Entonces me hizo tocar un tango en el piano. Cuando escuchó, dice, qué maravilla. Esto es Piazola. Lo otro no. 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 Lo que es mediocre muere, lo que tiene calidad no muere. ¿Qué es lo que no muere? No muere un Aníbal Troilo, un Horacio Salgano o Waldo Pugliese. No muere Gardel, no muere Julio de Caro, no mueren la gente que ha hecho bien al tango. Y yo creo que nuestra misión es eso. La gente joven quiere el mismo lenguaje de ellos. La música tiene que estar dentro de ellos. Y eso es lo que nosotros hacemos. La música para la gente joven, la gente de hoy y la de mañana. La música para la gente joven. 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 A partir de ese momento comienzo a creer en Astrofía Sola. La música para la gente joven. 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 La música 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 joven.